Había una vez un hombre cuyo sueño de toda la vida era abortar un crucero y navegar el mar mediterráneo. Ahorró cada centavo hasta tener suficiente para el pasaje. Soñaba con caminar por las calles de Roma, Atenas y Estambul. Como no tenía mucho dinero, llevó una maleta adicional llena de latas de frijoles, galletas y limonada en polvo. Y eso es lo que comió todos los días. Le hubiera gustado participar de las muchas actividades que se ofrecían allí. Enviaba a aquellos que iban al cine, a espectáculos y a presentaciones culturales. Y cuánto deseaba tan solo un bocado de la comida que veía en el barco. Pero el hombre quería gastar tan poco dinero que no participaba en ninguna de esas cosas. Logró ver las ciudades que anhelaba visitar, pero la mayor parte del viaje se quedó en su cabina. Y solo comió su humilde comida. El último día del crucero, un miembro de la tripulación le preguntó a cuál de las fiestas de despedida asistiría. Fue entonces que el hombre supo que no solamente la fiesta de despedida, sino casi todo a bordo del crucero, la comida, entretenimiento y todas las actividades, estaban incluidas en el precio del pasaje. El hombre se dio cuenta demasiado tarde de que había estado viviendo muy por debajo de su privilegio. Vivimos por debajo de nuestros privilegios cuando no participamos del banquete de felicidad, paz y gozo que Dios concede tan abundantemente. Podemos estar satisfechos con una vivencia limitada y conformarnos con experiencias por debajo de nuestros privilegios. O podemos participar del abundante banquete de oportunidades espirituales y bendiciones universales. Al leer las escrituras y escuchar las palabras de los profetas con todo el corazón y la mente, el Señor les dirá cómo vivir a la altura de sus privilegios. Y podremos hacer todas las cosas en Cristo que nos fortalece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!